Porque se entiende que quien pide una licencia personal por un tiempo prolongado es que está impedido de poder ejercer la función congresal y no interrumpirla para las votaciones en el Pleno cuando seguramente hay compromisos políticos que la obligan a que ella vote. Dejamos hacer las consultas correspondientes a Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios. ¿Cómo está señor Reina? Buenas noches, bienvenido a Exitos. Buenas noches, saludos a ustedes en la mesa de conducción y a todas las personas que nos ven. Yo quiero partir la entrevista con el tema del caso de la congresista Dina Calle, que está pidiendo licencia personal por 60 días. Bueno, solamente que según se sabe en esta ocasión no está precisando si la licencia va a ser sin goce de haber como si fue anteriormente. ¿No hay límite para esto, señor Reina? ¿No hay un límite, un marco legal parlamentario que impida ya esta extensión de licencia que la parlamentaria constantemente viene pidiendo? Bueno, en principio efectivamente como tú has señalado, hay un vacío en el reglamento. El reglamento es muy flexible y no establece un límite para las licencias personales. Y hay que, en honor a la verdad, hay que también mencionar que ha habido ya, no solamente en este periodo parlamentario, sino en pasados periodos parlamentarios donde se ha pedido licencias de carácter personal por prolongado tiempo. E inclusive actualmente existen algunas iniciativas legislativas que apuntan a poner un límite máximo a estas licencias personales. Lamentablemente el reglamento no acota un límite temporal y creo que es necesario que se apruebe una modificación reglamentable que establezca algún tipo de límites. Ahora, en efecto, existen una serie de licencias que se dan a nivel del reglamento del Congreso. Una de ellas es, por ejemplo, la licencia cuando ejerce un ministerio de Estado, cuando un comisione es un ministro de Estado. Luego hay licencias por enfermedad, por viajes oficiales, por viajes particulares, por razones personales, etc. E inclusive, inicialmente esta licencia que presentó esta congresista estaba un poco vinculada a un viaje particular que al último se ha ido prolongando en el tiempo. Pero esto también nos pone de manifiesto dos temas. En primer lugar, si bien es cierto, en el Congreso se ha hecho una modificación reglamentaria para permitir las sesiones virtuales, que son la excepción, la regla general son las sesiones presenciales en los diferentes órganos parlamentarios colectivos. Sin embargo, en la práctica estamos viendo que ha ocurrido al revés. La mayoría de sesiones son virtuales o eventualmente mixtas. Se permite la presencia virtual o el voto virtual con la presencia física del congresista. Se ha ido desnaturalizando. Y esto ha permitido que en el caso de esta congresista que tiene una licencia personal y sabemos que está residiendo ya en o residiendo de manera prolongada por varios meses en Estados Unidos, inclusive llega a votar en algunas sesiones del pleno. Entonces, esto obviamente desnaturaliza este tipo de licencias, porque se entiende que quien pide una licencia personal por un tiempo prolongado es que está impedido de poder ejercer la función congresal y no interrumpirla para las votaciones en el pleno cuando seguramente hay compromisos políticos que la obligan a que ella vote de parte de su grupo parlamentario. Entonces, yo creo que hay una desnaturalización y es necesario ordenar la casa. Sin embargo, también hay otro tema que nos plantea este tema de las licencias prolongadas por asuntos personales. Es el tema de la renuncia parlamentaria. De pronto, esta congresista, por el tiempo prolongado que está fuera del país, en el fondo ya no quiere o no le da prioridad a su función parlamentaria. Pero lamentablemente no puede renunciar al cargo parlamentario, porque el cargo parlamentario es irrenunciable. Entonces, hay una prohibición. Entonces, sería bueno discutir y analizar lo que ya se ha discutido en periodos parlamentarios pasados, la posibilidad de la renuncia parlamentaria. Que ha sido una tradición histórica en el país, donde más de 100 años se ha permitido la renuncia parlamentaria. Sin embargo, a partir de la Constitución de 79 ya no se permite esta. Y fundamentalmente se impidió esa renuncia parlamentaria porque se tenía cierto temor tradicional en el sentido de que podían los parlamentarios ser objeto de depresión por parte del gobierno para que renuncien. Entonces, tradicionalmente, históricamente, por eso se entendió que no debería permitirse la renuncia parlamentaria. Sin embargo, hay propuestas en el sentido, por ejemplo, de que esta renuncia parlamentaria no solamente dependa de la voluntad del legislador, sino que tenga que ser aprobada por el Pleno del Congreso. Con lo cual, los mecanismos de presión del gobierno hacia un parlamentario de oposición que lo obligan a renunciar son mínimas. O sea, atenúan. Entonces, yo creo que lo que está en el fondo también detrás de estas licencias personales que prácticamente imposibilitan al congresista de poder ejercer sus funciones a plenitud, está también el tema de permitir la renuncia parlamentaria. Recordemos que Javier Barrayesta fue un caso simbólico, destacado jurista y parlamentario que presentó su renuncia, pero lamentablemente el pronunciamiento del Poder Judicial se dio cuando él ya había dejado el cargo. Entonces, yo creo que hay esos temas que son importantes para analizar. Hay un proyecto de ley, señor Reina, que ha sido presentado en enero del presente año del congresista Alex Paredes, donde propone la reforma constitucional que modifique el artículo 95 de la Carta Magna, que permite la renuncia al cargo de congresista de la República. ¿Cómo debería ser el proceso para que este proyecto de ley llegue a buen puerto? Bueno, sí, bueno, como mencioné, una propuesta de reforma constitucional requiere primero que sea dictaminada en la Comisión de Constitución, que es la Comisión Especializada en la Materia, y luego llegar al Pleno del Congreso. Y ustedes sabemos que el artículo 206 de la Constitución establece los mecanismos, ¿no? Vía con una votación calificada de 66 votos, ¿no es cierto?, lo cual requiere un referéndum o un referéndum ratificatorio de esa reforma constitucional, o vía la aprobación en dos legislativas consecutivas con una votación calificada de dos tercios del mismo legal de congresistas. Para, diríamos, obviar el requisito del referéndum ratificatorio. Pero ya está previsto ahí. Ese es el trámite que de seguida. Y yo creo que sería una opción correcta para evitar estos tipos de desencuentros que tenemos y que obviamente afectan la legitimidad del Congreso, ¿no? Porque tenemos congresistas que tienen prolongados tiempos de licencia y muchas veces ya no quieren ser parlamentarios. O muchas veces de repente quieren optar por otro tipo de actividad pública o privada. Entonces, de alguna manera, la irrenunciabilidad del mandato parlamentario limita eso. Y creo que es importante ponerlo a debate esa reforma constitucional, que como le digo, no es nueva. Ya ha habido intentos de reformarlo y ha habido casos que inclusive se han judicializado ante la justicia constitucional. En el tema de la congresista Calle, en particular, personalizando esta entrevista de esta parlamentaria que está pidiendo otra vez un tema de licencia, si no figura el tema de renuncia, al menos el tema de vacancia sí podría aplicar, podría ser suspendida, podría ser inhabilitada. ¿Existe alguna causal específica que podría tomarse sobre esta congresista? No, 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 porque ella, en este caso particular, ella está, ha pedido una licencia por razones personales y obviamente la mesa directiva y el consejo directivo se da cuenta de ella y se la aprueba. Además, hay precedentes en el sentido de que se ha dado, como le digo, licencias de viaje particular por tiempos inclusive mayores a lo que ya está esta congresista, ¿no es cierto?, está justificando. Ahora, definitivamente inclusive también hubo alguna, alguna vez una propuesta de reforma constitucional impulsada en el periodo parlamentario de 2006, del 2006 al 2011, en el cual inclusive se va a la figura de la vacancia por, a los faltones, digamos, aquellos que incumplían, reiteradamente, con asistir a las sesiones de las comisiones, a las sesiones plenarias y por tanto dan como consecuencia la posibilidad de vacarlo en el cargo, ¿no? Eso también se planteó como una reforma constitucional en ese periodo parlamentario por un expresidente del Congreso ante justamente la ausencia notoria de muchos congresistas a las comisiones donde pertenecían, al pleno del Congreso. Entonces se dio esa posibilidad que también tenía antecedentes históricos muy claros, ¿no? Porque la idea es que se elige a un parlamentario para que cumpla con sus sanciones. Lamentablemente utilizan la figura de la licencia para poder apartarse del cargo y priorizar actividades de actividad privada, ¿no? Bien, gracias a Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios.